Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rommel y ya sabes te voy a enseñar como activar las reacciones de Facebook en Whatsapp web. Whatsapp es una de las aplicaciones que más se usa en la actualidad para comunicarte con todo el mundo en un lugar que desees y a la hora que gustes. Si bien la app también se puede abrir en la computadora, existe un truco que te gustará probar ahora mismo. Aunque no es muy similar al celular, Whatsapp web está a punto de integrar lo que serían las llamadas y las videollamadas en la PC o computadora. Mientras esperamos que eso se lleve a cabo o se concrete, te enseñaremos un sensacional truco que puedes aprender hoy. Se trata de la posibilidad de obtener los tan divertidos Facebook Reactions, incluyendo el me gusta, el me encanta, el me importa, el me divierte, el me asombra, el me entristece y hasta el me enoja. ¿Cómo se hace? Muy simple, eso sí, para ello deberás usar una extensión para el navegador de tu computadora, en este caso Google Chrome, a fin de tener las reacciones tan famosas de la red social. Ojo, solamente funciona para Whatsapp web, no funciona para Whatsapp en tu smartphone. Así que mira el video completo para que sepas cómo activarlos. Lo primero que debes hacer es ingresar a Google Chrome. Una vez dentro, deberás descargar la extensión llamada WA Web Plus de Whatsapp. Plus, sí, en inglés. Cuando lo hagas, se te pedirá una serie de permisos y luego deberás ingresar a Whatsapp web de Google Chrome. Cuando cargues la página, anda a tus extensiones y observarás un icono de más encerrado en un círculo. Ni bien lo pulses, se abrirá un menú en Whatsapp web y allí deberás buscar y seleccionar la frase Enable Facebook Reaction. Posteriormente, ingresa a cualquier chat y desplace el mouse sobre el mensaje que te han enviado. En ese instante, observarás que aparecen las reacciones de Facebook en Whatsapp. Cabe precisar que estas reacciones solamente las verás tú y cuando pulses una reacción o un Facebook Reaction, solamente las verás en la plataforma que uses, es decir, en Whatsapp web de Google Chrome. Ahora, cuando pulses una de estas reacciones, automáticamente se le enviará un emoji a la otra persona para que así te responda o sepa cómo reaccionaste frente al mensaje que te dejó. Si te gustó este sencillo truco de Whatsapp web y la activación de los Facebook Reactions, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para más trucos de Whatsapp y del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.